¡Salvar el planeta! El agua es muy importante para la vida humana. Esta muestra de agua que hemos cogido del mar indica la suciedad que hay en mares y océanos. Cuida al planeta, solo tenemos una oportunidad. Los animales no pueden hablar. Nosotros hablamos por ellos. El cambio climático está eliminando una serie de animales. Pero el hombre también sigue maltratando a los animales. Solo tenemos un planeta. ¡Cuidado!